A raíz de la explosión ocurrida el 12 de julio en el municipio de Mexicanos, la cual fue provocada por trasiego ilegal de gas propano, el diputado José Andrés Hernández propuso reformar el Código Penal para que haya sanciones en cuanto a la indebida manipulación de gas. Crear una pena de prisión de uno a tres años por la violación del sello de seguridad de los cilindros de gas. Prisión de cuatro a ocho años cuando el propósito fuese defraudar a los consumidores, extrayendo su contenido para introducirlo en otros cilindros de gas licuado de petróleo. El Ministerio de Economía y las municipalidades ordenarán inmediatamente el cierre de dicho establecimiento al cometerse cualquiera de las causas señaladas anteriormente. Además, el diputado de Arena propuso modificar la Ley de Transporte del Petróleo y sus derivados para que permita un mayor control de parte del Estado sobre los establecimientos que se abastecen de gas licuado. Para que los delegados del Ministerio de Economía tengan acceso libre a las instalaciones de almacenamiento, distribución y comercialización de venta al detalle, así como independencias anexas a estas. Se ordenará que en plazo de tres meses se elabore el reglamento de prevención de accidentes de manipulación y almacenamiento de gas licuado de petróleo. El domingo 21 de julio, la Fiscalía General de la República informó que el presunto responsable y propietario de la distribuidora de gas donde ocurrió la explosión falleció ese mismo día en el Hospital Rosales debido a las lesiones que sufrió por la explosión. El accidente dejó un total de cuatro fallecidos y 20 lesionados. Este es un informe de la prensagrafica.com.